Bien amigos, muy buenos días para todos. El gusto nuevamente de recibirlos a todos en el edificio Mercosur. A los habituales asistentes de este ciclo de conferencias Políticas de Estado, El Agro en los Tiempos que Vienen, que está cumpliendo este año su novena edición, el noveno ciclo de conferencias, con muchos que nos siguen desde el principio y mucha gente que se ha sumado en estos años para acompañarnos en nuestras propuestas. Les agradecemos la presencia a todos ustedes y este año con los diversos enfoques que el desarrollo del Uruguay y particularmente de la producción agropecuaria tiene, por un lado el enfoque netamente económico que tuvimos en la conferencia pasada con la presencia de Martín Piñeiro, también la presencia del ex Ministro de Agricultura de Brasil y líder cooperativista Roberto Rodríguez para su enfoque social y hoy la dimensión ambiental, la economía verde, ¿a dónde va el mundo con esta tan intensa demanda por productos naturales y particularmente alimentos? Y hoy con la participación que consideramos realmente muy especial y estamos muy contentos de poder plantearles a ustedes el enfoque de uno de los principales economistas del mundo que es Jeffrey Sachs, a quien vamos a presentar obviamente más adelante en detalle un economista de una amplísima trayectoria en el asesoramiento económico a nivel global y el asesoramiento de los países que en los últimos años se ha enfocado en los temas ambientales con particular énfasis y repercusión. Para comenzar la actividad de hoy le vamos a dar la palabra a la directora del diario El País, una de las instituciones organizadoras junto con CERAGRO y el IICA, Julia Rodríguez Larreta. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Aquí estoy en mi calidad de representante del diario para darles la bienvenida en esta última conferencia del ciclo del año 2012 que llevamos a cabo junto con CERAGRO y con ICA en lo que ya se ha convertido en una tradición muy apreciada por suerte porque según nos dice todos los que aquí participan siempre estamos trayendo gente de alto nivel. Y hablando de alto nivel, en este caso hemos incursionado en una nueva beta que es la de poder tener aquí en Montevideo, en la latitud sur, en este pequeño Uruguay, nada menos que a Jeffrey Sachs, un economista del porte que tiene esta persona, cuyos libros generan toda clase de discusiones, comentarios, libros, porque sus ideas son siempre muy profundas y al mismo tiempo revolucionarias. Es atacado a veces por la izquierda, es atacado a veces por la derecha y es un hombre que además ha sido asesor en varios países y que tiene, bueno, las más altas credenciales. Y aunque no lo vamos a tener aquí en carne y hueso, gracias al fantástico desarrollo de las telecomunicaciones, hoy día tenemos estos milagros de que va a ser como si estuviera aquí dictándonos una conferencia magistral. Lo que cerrará luego con unos panelistas de un nivel excelente y que sin embargo tendremos la falencia de que el ministro que iba a cerrar este encuentro, lamentablemente se encuentra aquejado de un problema de salud, así que no nos podrá acompañar. Pero de todas maneras, descuento que va a valer la pena esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Julia Rodríguez Larreta, directora del diario El País. Le damos la palabra a continuación al ingeniero agrónomo Juan Carlos Ponce de León, director de CERAGRO. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto al nombre de CERAGRO recibirlo. No, no hay micrófono. No hay micrófono. Hola. Tampoco es. ¿Entendé? Yo creo que solo el de Julita está funcionando. Esto es como la ley de Murphy, siempre suceden estas cosas. A pesar de que hay pruebas y recontrapruebas de que todo funcione bien, al momento de arrancar, sucede lo mismo. Bueno, arrancamos dándole la bienvenida en nombre de CERAGRO a todos ustedes. Agradecer su presencia. Lamentablemente ya sabemos que el ministro Tabaré Aguerre no nos va a acompañar. Quiero agradecerle especialmente porque hasta último momento estuvo intentando responder a nuestra convocatoria. Es un tema que a él especialmente le interesa. Desde el principio que fue invitado, accedió a participar. Bueno, el tema de salud es prioritario y le auguramos una rápida recuperación y tenerlo de vuelta en la actividad. Después quiero agradecer especialmente la presencia de Walter Bergen, un amigo. Un amigo que además de acceder al panel de comentarios, fue un mediador de primera línea en nuestro proyecto de traer a Jeffrey Sachs acá. Cuando originalmente pensamos en el nombre de Jeffrey Sachs, yo en realidad no era muy consciente de la dimensión humana y del alcance de su presencia a nivel mundial. Jeffrey Sachs es un asesor personal del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Es director del proyecto del Milenio de Naciones Unidas. Cuando tengan un ratito pueden revisar en internet las cosas en las cuales está involucrado este economista. Y van a dimensionar el honor que representa tenerlo hoy acá. Es un economista que no conoce el Uruguay. Bueno, que logramos interesarlo a pesar de Walter Bergen que cuando se lo planteamos directamente nos dijo usted están locos, no va a agarrar viaje. Y si finalmente logran convencerlo no va a poder cumplir porque es un hombre extremadamente demandado, ocupado y casi digamos que la demanda de su tiempo excede las posibilidades reales. Pensamos que valía la pena de todas maneras insistir en el tema y el primer objetivo fue convencer a Walter que valía la pena por lo menos hacerle llegar la inquietud. Y finalmente valió la pena porque respondió, se interesó, finalmente resolvió acompañarnos, pero faltaba un tema. El tema central de la conferencia de hoy con el que cerramos el ciclo es el tema ambiental. Y Walter nos había advertido de que nosotros podíamos pretender que Jeffrey Sachs nos hablara de ese tema, pero finalmente él iba a tomar un camino personal, pero que nos quedáramos absolutamente tranquilos, que la calidad y los contenidos de lo que iba a decir iba a ser excelente. Efectivamente, no se equivocó, nosotros contamos con la comunicación de Sachs desde la semana anterior. Fue la forma de facilitar la comunicación y fue la forma de traducirlo para facilitarle a todos ustedes que están hoy aquí presentes el acceso a esa información. Tendremos oportunidad de comentar, seguramente va a dar para mucho, me encantaría, lamentablemente veo poca gente vinculada al sector político, pero me gusta muy especialmente lo que dice Sachs porque además no hay ningún compromiso político con nada, es un hombre absolutamente independiente y externo y las cosas que nos comunica con extremada humildad y respeto valen la pena. Tenemos, además de Walter Bergen, como panelista tenemos a Santiago Arana, que no es un hombre conocido, pero tiene primero la gran virtud de que es agrónomo, es un agrónomo muy joven y sobre todo está en el frente de batalla de una actividad que nosotros queremos impulsar, que es el tema del riego, Santiago hace muchos años que está gestionando y dirigiendo proyectos de riego y bueno, me parece que tenerlo acá, para quien está en la actividad de riego lo conoce muy bien, tenerlo acá también es un privilegio y vale la pena compartir con él sus experiencias, su actividad y sobre todo sentar las bases de cosas que el Uruguay deberá hacer para mejorar en ese enfoque de largo plazo. Y finalmente para terminar, no me quiero olvidar de quienes apoyan esta iniciativa, las empresas que creen que este tipo de conferencias valen la pena, algunas hay un núcleo duro que están siempre, otras nos van descubriendo y nos van acompañando, sin ellas todo esto no sería posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero agrónomo Juan Ponce de León de CERAGRO. Vamos a dar la palabra a Antonio Donizetti, economista, representante de ICA aquí en el Uruguay. Gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos y a todas. Yo quisiera en nombre de la oficina del ICA en Uruguay y en mí propio darles la más cordial bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes en esta tercera y última conferencia jornada del noveno ciclo de conferencia 2012 que tiene como título El Futuro en Nuestras Manos, organizada conjuntamente por el diario El País, la consultora CERAGRO y la oficina del ICA en Uruguay. Agradezco una vez más la administración del edificio Mercosur, que nos ha cedido este salón de conferencia en las tres jornadas que tuvimos y hago también un reconocimiento a todos los colaboradores de la oficina del ICA en Uruguay, a los colaboradores del diario El País y de la consultora CERAGRO, que han trabajado incansavelmente para que todo haya salido bien en estas jornadas. Y como ya fue comentado por Nicolás, en la primera jornada de este noveno ciclo de conferencias tuvimos la presencia del ex-ministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodríguez, y actual embajador especial de la FAO para el Ano Internacional de Cooperativismo, quien presentó una charla sobre la dimensión social del desarrollo, con énfasis en el rol que juega el cooperativismo y una economía más justa y solidaria. En la segunda jornada contamos con la presencia del doctor Martín Piñero, ex-director general del ICA y hoy un consultor muy reconocido internacionalmente, que habló sobre la dimensión, sobre la inserción del agro uruguayo y de la región sur en un mundo cambiante y de oportunidades. Y para cerrar este noveno ciclo de conferencias con broche de oro, tendremos la presencia por videoconferencia del gran economista norteamericano y uno de los más respeitados y reconocidos del mundo, el doctor Jeffrey Satches, que nos brindará una charla por videoconferencia comentando algunas fortalezas y desafíos de la economía y del agro uruguay en el escenario actual. Y como yo ya había comentado en las dos jornadas anteriores, no podría dejar de comentar una vez más que este noveno ciclo de conferencias coincide con la celebración de los 70 años de historia del ICA y con los 60 años de la oficina del ICA en Uruguay. La oficina del ICA en Uruguay fue la primera oficina del ICA fuera de Costa Rica, es la oficina más antigua del ICA. Y en esta trayectoria, en estos últimos 70 años del ICA hemisférico y 60 años de la oficina del ICA en Uruguay, quería decirles que nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido siempre respetando las especificidades y prioridades de cada país al logro de una agricultura más competitiva, sustentable y con mayor cuidado social. Esto fue hecho a través de diversas actividades de cooperación técnica en los 34 países del hemisferio americano en que el ICA se hace presente. Y agradezco finalmente la disposición del ministro de estar acá, pero lamentablemente por problemas de salud no puedo estar. También agradezco a los demás panelistas, al ingeniero Santiago Arana y especialmente a Walter Beckham, tanto por su presencia como panelista, como por haber sido nuestro interlocutor, como ya comentó Juanpe, para viabilizar la presencia por videoconferencia del doctor Satches en este evento. Y para finalizar y para comentar los 70 años del ICA en el hemisferio americano, yo pido permiso a todos los presentes para presentar un video de nuestro director general del ICA, Víctor Villalobos, que va a presentar un mensaje en breve sobre el aniversario de los 70 años del ICA. Muchas gracias y buena jornada para todos. Es muy importante para el Instituto celebrar 70 años de vida. Cualquier institución que llega a esta edad, sin duda ha acumulado una gran cantidad de experiencias y ha acumulado una gran cantidad de conocimiento. El ICA es orgulloso de toda esta historia desde sus inicios, porque la razón de que crea esta institución está asociada con la mejora de la agricultura. Hoy día, 70 años después, la institución reafirma su razón de ser y yo diría que justifica aún más el origen de nuestro instituto. Sin duda, la situación que hoy día vive la agricultura, no solamente del hemisferio, sino la agricultura mundial, hacen ver a la institución, al ICA, como la institución más pertinente. Cuando uno analiza si en el mundo existe una organización con este perfil, con estas características, el ICA es la única institución que llena y que cubre propiamente este perfil. De ahí que la institución se reafirma como una institución proveedora que asiste a los gobiernos en capacidad y asistencia técnica y eso hace de nuestra institución única en ese sentido, por un lado, pero también la ubica como una institución que, reconociendo sus limitaciones, es una institución ágil, es una institución moderna, es una institución que está en constante adaptación a los retos que está enfrentando la agricultura. De modo que yo veo a nuestra institución como una institución ideal para ser replicada en otras partes del mundo. La fortaleza, una de las fortalezas más importantes que tiene nuestro instituto es que a través de su historia ha venido acumulando conocimiento en el manejo y en la mejora de la agricultura. El hecho de que la institución tenga 34 países miembros, pero además que en cada país miembro tenga una oficina que está trabajando directamente con los decisores en las políticas de la agricultura, le da la fortaleza a la institución que solamente el instituto tiene. Sin dejar de ver para atrás y sin dejar de reconocer todo lo que nuestros antepasados, todo lo que nuestros antecesores en sus diferentes funciones han hecho de esta institución lo que hoy es, tenemos que ver para adelante. Y para adelante hay que verlo con el ánimo que se sustenta en todo lo que hoy día es la institución, gracias a todo ese historial, pero por otro lado, gracias a la gente que hoy día tenemos. Y esto me da como director general la confianza y la certidumbre de que la institución tiene mucho futuro, tiene más futuro que antes, precisamente por lo que es su gente por un lado, pero también por lo que la gente está dispuesta a asumir como reto para aportar y abonar hacia una agricultura diferente. Bien, muchas gracias al señor Villalobos, al director general de ICA y al representante de ICA en Uruguay, Antonio Donizetti. Vamos a invitar ya a los organizadores a dejar el estrado para dar paso a los panelistas, a Walter Bergen, a Santiago Arana. Y mientras tanto vamos a agradecer especialmente, como ya lo anticipaba Juan Ponce de León, a quienes auspician este ciclo de conferencias, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco de Seguros del Estado, Biogenesis Vagó, Cámara Mercantil de Productos del País, Cere Oil, Copagrán, Deloitte, Garmet, Isusa, Mega Agro, Montes del Plata, Integración Productiva, Nidera, Nirea, Friorífico, San Jacinto y Yandy. También contamos con el apoyo de Radio Carve, el Centro de Bodegros del Uruguay, Confetería La Esmeralda y Vision Direct para todo lo que es la infraestructura que hace posible este trabajo y estas conferencias en este noveno ciclo. Ya tenemos aquí entonces a Walter Bergen y a Santiago Arana. Y cabe entonces presentar en detalle a Jeffrey Sachs, economista, graduado en la Universidad de Harvard. Obtuvo su graduación en el año 1976, su maestría en el año 78 y su doctorado en Economía en el año 1980. Jeffrey Sachs fue profesor en Harvard entre los años 1980 y 2005. Fue contratado a partir de ese año por la Universidad de Columbia como director del Earth Institute, el Instituto de la Tierra. Una de las organizaciones de referencia en todo lo que tiene que ver con los enfoques ambientales y el desarrollo sustentable. Sachs también es el director del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas y asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio, estos acuerdos internacionales para reducir la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades para el año 2015. Jeffrey Sachs ha sido asesor de gobiernos latinoamericanos, en particular durante los años 90, especialmente en Bolivia, también en Argentina y en Venezuela. Asimismo, fue asesor de gobiernos en reformas económicas en Europa del Este, países como Polonia, Yugoslavia, Rusia, contaron con su asesoramiento, también en el Asia y en el África. Jeffrey Sachs es reconocido como experto en situaciones de crisis económicas graves y difíciles y ha colaborado y colabora con agencias internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hoy particularmente enfocado, diría, en los últimos años, en los temas vinculados a las herramientas que desde la política se pueden instrumentar para reducir la pobreza, la desigualdad y particularmente las enfermedades, un tema de la salud que también ha ocupado buena parte de su agenda. Muy activo en su reivindicación de la cancelación de las deudas exteriores en los países pobres, ha aparecido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time, en el año 93, el New York Times lo consideraba en aquel momento probablemente el economista más importante del mundo y ha mantenido su liderazgo y su influencia. Jeffrey Sachs nos va a dar un enfoque global, una mirada de los problemas mundiales que son el asiento clave para entender bien los desafíos ambientales, que son los que nos convocan hoy. Desafíos ambientales para el Uruguay que vamos a profundizar con Walter Bethen y con Santiago Arana. Pero que tienen esta presentación, este enfoque, este encuadre que nos va a dar Jeffrey Sachs desde Colombia, desde Nueva York, donde él trabaja. Lo dejamos con el economista Jeffrey Sachs. I'm director of the Earth Institute at Columbia University. I'm absolutely delighted to join this conference. I wish I could be there in person, but unfortunately my schedule didn't permit it. Thank you very much for the chance to join you by video. I've not had the chance ever, unfortunately, up to this point to visit Uruguay and I'm hoping that that sad situation will be remedied sometime in the future. But it means that today I can't really speak to you as any kind of expert or authority about Uruguay's particular situation. Let me therefore give you a few observations. As an outsider, looking at the world situation and a few reflections about Uruguay's situation, but very much not from an expert, but from a friend, a little bit that is a friend from afar. Uruguay, like every country in the world, is trying to grapple with a global economic situation that is quite complex and highly uncertain, I would say. What we can be rather sure of is that the difficult economic conditions in Europe and in the United States are likely to continue for probably years to come. The high-income countries are facing a series of challenges which make it very difficult and very unlikely for them to achieve the kind of average rates of economic growth that they achieved in the past three decades. In other words, my view is that what is occurring now in the U.S. and Europe and in Japan reflects some fairly deep structural problems that are not easily overcome or easily solved by any kind of short-run measures. What are these structural problems? Well, first, globalization by itself has been a big challenge for the high-income world as well as a very big opportunity for the emerging economies. When you put high-income, technologically advanced countries in close trading relations with low- and middle-income countries, the low- and middle-income countries, by and large, have some real opportunities to leapfrog technologies, to absorb technology from abroad, to have export-led growth by using low-cost labor to provide supply into the high-income economies. For roughly 30 years, after China opened itself up to international trade and for the last 20 years since India opened itself up to international trade, the U.S., Europe, and Japan have been increasingly integrated with China, India, Latin America, of course, and Africa. And so this globalization process, in my view, has given a lot of opportunity for fast growth in middle-income countries, and I'm happy to see that Uruguay is among those relatively rapid-growing economies. It's resulted in spectacular success of industrialization in China and a few other countries, though China really stands out. And it has meant a shift of jobs, employment, and income distribution in the high-income world, such as in my own country, the United States, where employment in manufacturing has declined almost by half from around 19 million workers at the peak in 1979 to around 12 million workers in manufacturing today. This has meant a lot of dislocation, especially for workers with lower educational attainment and lower job skills. Unemployment is chronically high. On top of that structural challenge of globalization, a lot of the high-income countries tried to compensate for slower growth a decade ago by pumping up the money supply. Again, the Federal Reserve and the European Central Bank were both parties to this. And so we had not only a long-term structural challenge of global integration, but we also, in the United States, had a housing bubble. Of course, Uruguay and Latin America is very familiar with bubbles, bursts, and busts. The United States, not so familiar, but we stoked up a housing bubble. A lot of Europe, in particular Southern Europe, did the same thing. That housing bubble led to a construction boom and to employment and construction during the years 2004 to 2007. But then the bubble burst in 2008. A number of the major investment banks failed, most famously Lehman Brothers in the weekend of September 14, 2008. And a massive financial overhang resulted from that. A lot of bad loans, bad debts, non-performing loans in the banking sector. Big fiscal deficits of governments that were counting on revenues and growth that did not turn out to be the case. And so, on top of the longer-term structural issues came this shorter-term fiscal boom and bust. We're still cleaning up the mess of that bust till today. The third factor that I would mention is, again, a worldwide factor. As the developing countries have succeeded in rather rapid economic development, looked at over a period of two decades, they have boosted the demand for primary commodities, certainly for energy resources like coal, oil, and gas, agricultural commodities such as Uruguay's exports, as well as mineral commodities like copper, tin, iron ore, and so forth. So, we entered a period really from the early 2000s till today where primary commodity prices have been very high and energy prices have been very, very high. That has put a damper on growth in the commodity importing, energy importing, high-income countries. Again, the United States among them. And so, I think that when you add this up, globalization, financial crisis, high primary commodities prices, which help the exporters, but not so much the importing countries, these are all reasons why the growth rate in the high-income world is really rather low, even negative, of course, in the real crisis-hit countries. But for the average of the high-income world, maybe 1% growth right now. Now, the lower-income and middle-income countries are doing better because they have higher return investments to make. They can penetrate global markets on the basis of lower wages. They can leapfrog technologies, especially in information and communication technology. And so, the developing world is growing maybe at 5% per year right now. Definitely, there's a slowdown underway in China, India, Brazil. It's going to have a knock-on effect in Uruguay. But still, the growth, on average, is significantly higher than in the high-income world, so that the process of convergence of economic levels of activity still proceeds, even though both rich and middle-income regions are growing at a slower rate. All of this means that the world economic scene is complicated, that Uruguay's traditional partners are themselves having trouble, that the traditional markets in Europe and the United States are slow-growing, that the market in Brazil is threatened by slower growth in the high-income countries. But on the whole, I still remain relatively optimistic that the emerging economies, of which I would count Uruguay among them, will be able to maintain economic growth at a reasonable rate and overall prosperity, but it will require skill, not simply relying on traditional markets, finding new markets, new economic partners, and some domestic-led growth. So I don't think that the world situation is catastrophic, though it's very difficult. that Asia can continue to grow relatively rapidly. If that's the case, that's good news for Uruguay, because it would mean that global commodities prices will remain high, and Uruguay's agricultural exports will remain with good international market prices. When I look as an outsider, not an expert, sad to say, as I emphasize, not even a day in your country yet, which I want to remedy, I would make the following observations about Uruguay. First, economic performance over the last decade has been rather good. Economic growth has been at good rates. Budgets have been balanced. Economic crises have been avoided. Trade has been reasonably strong. Social indicators have been improving. This has been a good decade. And, of course, I hope that Uruguay is able to look forward to another very good decade. And with some skill and prudence in its economic policies, it will be able to do so. Broadly speaking, Uruguay has many great strengths, of course. It's a small-sized country, a population under 4 million people, almost universal literacy, high educational enrollments in primary and secondary education, an almost stable population, growing only very, very gradually. Obviously a significant food producer and food exporter, a good climate, temperate climate, plenty of water, many things that other countries would only dream of having. And a basically urban population, which means a lot of the advantages of urbanization. So, on the whole, Uruguay has what it takes for prosperity and for quality of life. And it has achieved, of course, upper middle income status, measured in regular dollar income. The per person income is around $12,000, measured at purchasing power, adjusted prices. The income is $15,000 to $16,000, and that's good. And life expectancy is more than 75 years. A healthy population, a literate population, an urban population, a fairly stable population, a climate that is quite temperate and hospitable. Ample food supplies, it seems very, very favorable to me compared to most of the world. But Uruguay would like further development. There still is, according to the national poverty rates, something like 18% of the population in poverty, according to the numbers that I've seen. There is a rather high degree of inequality, which is characteristic of the Americas in general. Uruguay is not the highest inequality. Brazil is higher inequality than Uruguay. But Uruguay is higher inequality of income than, say, most of Europe. And so this also matters. But when I try to understand structurally what are the deep weaknesses, I think there's nothing too surprising of what I can see on paper, at least, and from what I know. And that is that Uruguay remains a moderate technology country. Agriculture is quite productive. The exports are mainly agricultural exports. But Uruguay has not become a highly diversified exporter. There isn't a lot of machinery or technology in Uruguay's exports. And when I look at Uruguay's performance internationally in a comparative perspective on education, for example, not so good. There is the project on international comparisons of educational performance called PISA. And Uruguay is not at the bottom of that list, but it's probably in the bottom quarter of the list in reading, in science, and in math. Nothing in the Uruguay education performance is that strong in terms of quality, though in terms of quantity, that is enrollment, that looks pretty good. But the educational outcomes are not so good. Also, when I look at the extent of technological innovation coming from Uruguay, there's not a lot. Uruguay is not a high-tech country. It is not a pioneer in new technologies, either agricultural or industrial or service, for that matter. Now, are these things something that economic policy and social policy can have an effect on? I think probably the answer is yes. I know Uruguay has been increasing its public investments in education, but at least according to the data that I've seen, the levels of investment are still rather small as a share of national income. With apologies, no doubt, for being inaccurate, it seems that Uruguay is investing something like three, maybe four percent of GNP in public education, whereas for many countries, and certainly those that want to excel, the investments are on the order of six or seven percent of GNP to be able to raise the quality of teaching, to be able to raise the outreach of the education system to poor children, to be able to have a high-quality preschool program and school preparedness program, to be able to bring in technology into the classroom, which I know is something that Uruguay has worked very hard to achieve. But it does seem to me that the budget is probably too low to accomplish the goals that Uruguay has in the education scene. And also, when I look at research and development, this is another area where the government is obviously trying to increase the effort on research and development, but the effort is quite modest. Again, according to the published data, which is all I can rely on, Uruguay is spending about 0.7 of 1 percent of GNP in research and development. This is rather low, and I would say too low, to enable Uruguay to break into the high-income countries with a much more diversified, internationally competitive export base. Korea is spending well over 3 percent of GDP on research and development. Israel, more than 4 percent of GDP. Sweden, more than 4 percent of GDP. So, my guess is that Uruguay is under-investing in education, science, and technology, and that by increasing investments in these areas with a plan and with a strategy over time, better teacher preparation, more use of information, technologies, more efforts, say, on high-technology agriculture, but also high-technology services. Uruguay would be able to diversify the economy and take a further step, higher in its income per person, and probably a more resilient economy overall. Well, I don't want to go further than this because it's not such a good policy to offer advice on countries from such a long distance. These are things that I've been able to glean from looking at the written record, from looking at Uruguay's performance in areas such as secondary education or innovation or looking at the structure of the Uruguay economy. But, of course, a real policy needs to be based on much more than that, and I have no doubt that these issues of educational, science, and technology investments are high on the policy agenda. They certainly should be. This is probably the key to the next steps for Uruguay's development. I think that Uruguay is in a good place compared to most of the world in terms of its ability to make further progress. There's a lot of robustness, a beautiful country, a lot of agricultural fertility, a very high quality of life, and a real opportunity to address these challenges. Well, I hope I get to know your country better in the future and certainly closer at hand. be careful about a still-changing world economy. Diversify. Asia will provide a lot of markets for Uruguay. Make sure that you take that opportunity to diversify your trading partners. Do make the extra effort to diversify the economy itself and the export base in the coming decade. high skills, good education, science and technology will be key to that. Thank you very much for letting me share these brief thoughts with you and congratulations on your conference. I'm grateful to be able to be part of it. Thank you very much. to be part of it. Thank you very much. Vamos a presentar a nuestros panelistas el ingeniero agrónomo Walter Bethgen. Aquí a mi izquierda es el director del programa regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación en Clima y Sociedad, el IRI, al cual frecuentemente se recurre para las proyecciones climáticas que se establecen incluso para la región y que además es parte del Earth Institute que justamente dirige Jeffrey Sats. Walter es además líder del programa de servicios climáticos que se está implementando en nuestro país para atender justamente el impacto de los cambios climáticos y lo que pueden ser las ofertas de justamente predicción y gestión del clima en diversas áreas de la sociedad. También contamos con el ingeniero agrónomo Santiago Arán, asesor privado en el área agrícola y consultor en riego. Le voy a dar primero la palabra a Walter Bergen. Walter, gracias por estar con nosotros y además por todo este trabajo para tener a Jeffrey Sats con nosotros. Muy bien. ¿Funciona esto? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tal como decía Juan, el primer sorprendido de que Jeff pudiera hacer lo que hizo fui yo y tengo que reconocer que tenías razón en ser optimista. La otra cosa que después de escuchar las palabras de Jeff me da mucha pena no haber tenido la chance de haberme encontrado con él. Y la verdad que es difícil para los dos coincidir en Nueva York y ahora hace por lo menos dos meses que no lo veo. Pero me doy cuenta que quedó entusiasmado con las cosas que leyó de Uruguay y tengo esperanza de poder traerlo en vivo en breve. Creo que es una persona que realmente vale la pena conocer. Yo a Jeff lo conozco desde que estoy en Colombia hace ocho años y desde que lo conozco me ha impresionado muchísimo. Tres comentarios les hago sobre él. la primera cosa que me impresionó fue su capacidad como docente. Él normalmente las clases que da las da para programas de doctorado o de posgrado pero le gusta mucho la interacción con la gente más joven con la gente que está en segundo año de su carrera ya sea carrera de economía o programas de desarrollo etc. Es una persona con una capacidad impresionante de inspirar de motivar a los muchachos. Yo creo que le comentaba a los organizadores que me hace acordar cuando uno practica deporte es medio en serio esa charla que da el entrenador en el vestuario antes de salir a la cancha en un partido difícil hay entrenadores que tienen esa capacidad de motivar uno sale con 200% de adrenalina bueno así salen los muchachos de las clases de Jeff dispuestos a dedicar energías y sacrificar una cantidad de cosas para dedicarse a programas de desarrollo etc. Esa es la primera cosa que me impresionó la segunda cosa que me impresiona es la energía inagotable con la que se dedica a pelear por sus convicciones es una persona muy cuestionada como todas las personas inteligentes odiada por algunos profundamente admirado por otros lo que nadie puede criticar es la dedicación y la convicción con que se dedica a su trabajo él fue el que creó básicamente los objetivos de desarrollo del milenio con el secretario general de las ciudades unidades anterior con Kofi Annan y ya en Río más 20 creó un nuevo programa parecido que seguramente sea lo que en gran parte oriente la agenda de los programas de desarrollo en los próximos 10 o 20 años ese es el segundo comentario la increíble energía y pasión con que se dedica a su trabajo y la tercera es seguramente sea la persona que yo conozco con visión más global sobre cualquier tema posiblemente debido a que los últimos 30 años ha trabajado en todo el mundo literalmente en todo el mundo hoy por ejemplo sé que está en Asia ayer probablemente estuviera en Nueva York mañana no se extrañe si está en Chile y eso ha sido su vida en los últimos 30 años entonces tiene la virtud de tomar un tema y tener de entrada el enfoque global en marcarlo en lo que es hoy el mundo y relacionado con este tercer comentario me imagino que a ustedes le hubiera quedado una impresión parecida a la mía Jeff es antes que nada muy riguroso con su trabajo una persona extremadamente profesional sumamente capaz pero muy riguroso y él empieza la charla diciendo que lamenta no conocer Uruguay y por esa razón lo que hace es como ustedes vieron basar la gran mayoría de su presentación en cifras oficiales que aparecen en publicaciones de Naciones Unidas Banco Mundial etcétera y hace comentarios sobre eso teniendo yo creo mucho cuidado de no entrar en detalles porque para entrar en detalles hay que conocer más ahora a mí me impresiona y me pareció muy interesante que una persona con la cabeza de Jeff y basado en basado estrictamente en cifras oficiales haya llegado a las conclusiones tan claras que llega él me parece una cosa interesante me parece que nos tiene que hacer pensar bastante la otra cosa que me esto me sorprendió es que no haya entrado en la dimensión ambiental yo trabajo con él en algunos temas y el tema ambiental se ha vuelto una pasión una de las pasiones de Jeff en los últimos años él tiene esa capacidad de poder conectar por ejemplo lo que son los riesgos asociados al clima con el desarrollo relacionado a salud pública a seguridad alimentaria a la gestión de recursos hídricos etcétera y me llamó la atención que en esta corta presentación no haya mencionado muchas cosas sobre eso yo me propongo apenas vuelvo a Colombia encontrarme con él y comentarle algunas cosas que yo creo del Uruguay que por lo menos para mí son importantes y son muy interesantes y creo que eso le va a él a estimular más interés todavía del que tiene hoy por Uruguay el que no haya hablado de esta dimensión ambiental por otro lado nos da pie a Santiago y a mí a que comentemos un poco más sobre eso yo les voy a comentar como colega de Jeff del Earth Institute algunas cosas de Uruguay que me impresionan y que sé que a Jeff le impresionarían también mucho en primer lugar es la cifra que dio Jeff sobre inversión en ciencia y tecnología en el Uruguay que es baja a mí me llamó la atención si uno estudia lo que es la inversión en ciencia y tecnología agropecuaria del Uruguay ya no es tan baja y tengo entendido que es la más alta de América Latina cosa que habla bien del sector agropecuario la segunda cosa que me impacta es ver que más del 70% del área de este país sigue siendo campo natural eso en un mundo en el que cada vez hay más gente dispuesta a pagar un poco más por un producto que se obtiene de forma vamos a llamarle natural no digo orgánico digo natural yo no sé si ustedes saben yo paso una buena parte de mi vida cada mes en Nueva York y yo mismo estando ahí cuando uno hace las compras con sus hijos para lo que va a comer en la semana es un tema que entra y que lo consideramos en donde compramos la fruta donde compramos la carne y buscamos lugares que sabemos que aseguran que lo que estamos consumiendo es natural que no tiene hormonas que no tiene agroquímicos peligrosos etcétera el mundo cada vez tiene más un sector de población dispuesto a pagar eso y Uruguay tiene la oportunidad espectacular de ofrecer ese tipo de productos eso yo creo que es algo que sé que a Jeff le va a interesar a impresionar bastante la otra cosa que me parece también interesante es comentarle cómo funciona nuestro instituto dentro del Earth Institute cómo estamos enfocando el tema de clima y desarrollo nuestro instituto es relativamente chico dentro del Earth Institute solo les comento hay diferentes grupos trabajando en distintas áreas hay gente trabajando en salud pública y desarrollo otra gente trabajando en instituciones y desarrollo sistemas legales y desarrollo hay una gama enorme de grupos trabajando en esto bajo el techo del Instituto de la Tierra nuestro instituto trabaja en la interfase entre el clima y la sociedad entonces el objetivo de nuestro instituto es ver eso es cómo aseguramos que un programa de desarrollo no sea amenazado por variabilidad por efectos climáticos adversos etcétera y por ser un instituto relativamente chico somos en total unos 30 investigadores no podemos abarcar todo el mundo entonces la estrategia que hemos intentado desarrollar es identificar países en los cuales podamos demostrar las ventajas de incorporar información climática en programas de desarrollo yo con muchísimo gusto les tengo que decir que fue en Uruguay en uno de los lugares donde encontré mejor eco para este enfoque de trabajo y hoy Uruguay está empezando un programa que honestamente creo que puede llegar a revolucionar la manera como se encara el tema de adaptación al cambio climático en todo el mundo y les voy a decir por qué como ustedes saben el tema de cambio climático se ha vuelto casi que de moda como todas las cosas que se vuelven de moda empiezan a recibir mucho apoyo financiero hoy hay miles de millones de dólares para trabajos que tienen que ver con cambio climático y una buena parte de eso está dedicado a lo más importante que es cómo hacemos para reducir las emisiones de los gases que causan los cambios climáticos pero también hay una muy buena parte de esos fondos que están orientados a ver cómo hacemos para adaptarnos cómo hacemos para convivir con el cambio climático que es inevitable por las próximas por lo menos tres, cuatro, cinco décadas y ahí ahí hubo un desencuentro ahí por un lado venía la comunidad científica ofreciendo escenarios cómo va a ser el clima para el fin del siglo XXI para el año 2080 para el año 2100 en base a lo mejor conocimiento científico que existe en el momento ahora si uno le da un escenario de cómo va a ser el clima en el año 2080 a un ministro de agricultura de América Latina lo cierto es que no le sirve para mucho más que decir qué interesante un ministro que su urgencia es esta tarde el mes que viene como mucho entre los 4 o 5 años y como mucho dentro de 10 o 20 años entonces lo que pasó fue que hubo ese desencuentro por un lado la ciencia avanzando en conocimientos de cambio climático pero enfocados en muy largo plazo y por otro lado los tomadores de decisiones con una incapacidad de utilizar esa información por estar muy lejos en el tiempo y por ser realmente muy, muy incierta a pesar de que ustedes ven en los diarios estudios científicos que dicen la producción de trigo en Estados Unidos va a caer el 15% en el año 2050 es un disparate es un disparate yo quiero que entiendan que ese tipo de estudio es lo mismo que yo le dijera usen un precio de barril de petróleo para el año 2070 cualquier economista que esté acá en la sala yo le pido que me dé una cifra cuánto va a valer el barril de petróleo en 2070 y se me va a reír en la cara con el clima no es muy distinto entonces pasó eso 15 años de mucho interés mucha moda mucha presión para trabajar en adaptarse al cambio climático y poca cosa concreta el instituto nuestro lo que dijo fue esto lo fundamental en cambio climático es reducir emisiones trabajemos en todo lo que podamos para reducir emisiones para adaptarse no pensemos en 2080 la verdad es que no sabemos cómo va a ser el mundo en el 2080 cuánta gente va a vivir cómo van a ser las tecnologías qué fuentes de energía se van a usar y qué clima va a haber pero entonces cuando venga un ministro de agricultura y nos pida por favor ayúdennos a adaptarnos al cambio climático al clima del futuro la pregunta nuestra va a ser ¿ustedes están bien adaptados al clima de hoy? cuando hay una sequía el sector agropecuario no la sufre está todo bien armado para la respuesta para prevenir y en el 99% de los casos la respuesta es no no estamos bien adaptados al clima de hoy empecemos por eso cuál es la mejor manera de adaptarse al clima que pueda venir el futuro es adaptarse al clima que tenemos hoy aprender a lidiar con los eventos extremos con las sequías con las inundaciones con los grandes temporales y eso es lo que es revolucionario en Uruguay en Uruguay este año está empezando un proyecto en el cual el ministerio se está endeudando con el Banco Mundial y donde también participa el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer un proyecto que se llama Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático nuestro instituto tiene la suerte de liderar desde Colombia una de las áreas de ese proyecto pero en ese proyecto que les repito se llama Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático menos del 1% de los esfuerzos van a estar dedicados a mejorar o a pensar en clima del futuro 99% de los esfuerzos están orientados a mejorar la adaptación hoy y eso quiere decir obra de inversión o proyectos de inversión en campos de productores para intentar solucionar el problema de agua para asegurarse que se mantiene la biodiversidad del campo natural ese fantástico servicio que ofrece el campo natural como flexibilidad ante eventos extremos y un sistema nacional de información agropecuaria que es lo que va a liderar nuestro instituto en el cual se va a permitir mejorar la planificación la toma de decisiones la elaboración de política pública el establecer sistemas alerta temprano el establecer priorizaciones para respuesta frente a problemas climáticos el establecer programas de seguros agropecuarios que transfieran riesgos y que sean accesibles a los productores entonces yo sé que volviendo a Nueva York la primera conversación que voy a tener con Jeff es de estas cosas aparte de lo que uno ve en las cifras que son indiscutibles y son las cifras de las cuales él basó su presentación hay otras cifras que son realmente promisorias y hay otras cosas que están pasando en el país que son por lo menos a mí me parecen realmente promisorias yo con eso les dejo y les agradezco mucho su atención muchísimas muchísimas gracias ingeniero Walter Bethgen están llegando ya algunas preguntas que las vamos a compartir en minutos vamos ahora a darle la palabra al ingeniero agrónomo Santiago Arana como decía Juan Ponce más temprano un técnico joven de los por suerte muchos agrónomos que hoy por hoy están trabajando en la producción agropecuaria en esta década de expansión del agro que se ha dado en los últimos tiempos Santiago trabaja especialmente en el área agrícola en lo que es la producción de granos asesor de empresas en esta área y en particular se ha enfocado en los temas del riego es consultor en proyectos de riego de diverso orden y el agua evidentemente que es uno de los recursos que está en juego con esta gran demanda que está planteando el mundo por productos del campo Santiago queremos tener tu visión muchísimas gracias por estar con nosotros Hola gracias a ustedes primero por la oportunidad de escuchar la conferencia de Jeffrey la verdad que a uno le llama la atención con los poquitos datos que él partió y la claridad de exposición y las conclusiones a la que llega yo tratando un poco un poco con lo que me pidió Juan Ponce cuando me convocó para el día de hoy de tratar de bajar a tierra la conferencia de de SACS a la realidad en Uruguay y mientras lo escuchaba me fui anotando algunas palabras que entendamos de que vienen de alguien que capaz que tuvo una carilla de información sobre Uruguay antes de hablar lo que habló y él dijo un país con buen clima lleno de agua y después se centró bastante en temas de educación y de cómo qué porcentaje del PBI se destinaba a educación y de la importancia que podía tener eso como freno al desarrollo y lo mismo quizás con porcentualmente valores de referencia nacionales más lejos de lo que son los estándares internacionales para los países en desarrollo para lo que es investigación innovación y desarrollo y la verdad es que uno escucha eso y entiende que tal vez nosotros esas palabras que van muy en general si uno tuviera que llevarlas a lo concreto de Uruguay y centrándolos en lo que era el marco de esta de esta jornada que era políticas de estado y la dimensión ambiental que era un poco lo que queríamos centrar yo había sacado como tres tres grandes líneas o cuatro una de las cuales sabía que era la que iba a dar Walter pero la primera es y sobre todo voy a hablar del tema que yo trabajo básicamente que es en empresas que hacen agricultura ya sea agricultura para grano solo o agricultura para transformar el producto agrícola en carne o leche y con un impulso quizás más reciente en los años en la parte de riego pero lo primero que creo que está que hay que centrarnos es que la dimensión ambiental de de la agricultura uruguaya necesariamente tiene que venir de la mano de una dimensión económica si nosotros no logramos tener un sector agrícola que tenga un buen negocio atrás atrás de buenos niveles productivos ya que vimos lo que dijo Jeffrey de que hay que ser razonablemente optimista en que a mediano plazo vamos a tener buenos precios entonces si tenemos buenos precios si somos eficientes produciendo a nivel interno tenemos una muy buena oportunidad delante nuestro y en ese sentido creo que el primer escollo que tenemos es que tenemos una agricultura muy madura donde en buena medida gracias al impulso de las inversiones sobre todo de argentinos ha tenido un desarrollo muy rápido explosivo casi que llevó a que la soja por ejemplo sea el primer producto de exportación nacional del año pasado por encima de cualquier otro rubro pero creo que ese impulso que se ha basado más bien en colonizar áreas en crecer basado en promedios que era esperable lograr se ha chocado con una realidad que después no es tan fácil lograrlos pero si bien eso es cierto a nivel de promedios nacionales y yo trabajo con empresas que siembran desde el norte de Paysandú hasta Rocha y en todas las zonas donde uno va lo que encuentra son sobre los mismos suelos en el mismo año con las mismas condiciones encuentra muy buenos negocios y muy malos negocios y en la parte ambiental hablo primero de que sea un buen negocio porque para lograr sostenibilidad de los sistemas agrícolas lo primero que tenemos que tener es productividad si no tenemos productividad es imposible tener sostenibilidad no hay sistema agrícola que sea sostenible en el tiempo si no produce mucho y cuanto más mejor yo me acuerdo cuando yo estaba en facultad había un montón de indicadores que el sistema era más sostenible cuanto menos intensa era la rotación agrícola y ese era un poco el paradigma y y hoy es el inverso más sostenible es el sistema cuanto más intenso es y cuanto más intenso y cuanto más productivo y eso me parece que nos coloca ante la oportunidad un círculo virtuoso que tenemos una oportunidad enorme de poder seguirlo abrazarlo investigar experimentar es la verdad que el rubro agrícola en particular es muy reciente en el país con la dimensión que tiene y las cosas se hacen más en base a intuición que en base a investigación o resultados o información confiable si uno compara la variabilidad que hay en los planteos tecnológicos productivos a nivel nacional y compara eso con lo que sucede en otras regiones del mundo donde la agricultura tiene muchísimos años y donde hay una uniformidad en los sistemas productivos que hacen que tengan resultados muy confiables y poco variables nosotros creo que todavía tenemos un debe muy grande en encontrar esos sistemas que nos aseguren mayor estabilidad y mayor productividad y hay un montón de señales a nivel de las experiencias productivas porque ha sido la forma que hemos encontrado de avanzar que nos dan pistas bastante buenas de cómo es posible plantear esos sistemas a futuro y de que no necesariamente todos los viejos conceptos que teníamos de la fase agrícola son aplicables a la realidad de hoy y mucho menos si los sacamos del lugar donde se originaron en la zona litoral y sur del país y uno lo lleva a otras zonas productivas del país el segundo el segundo punto con este primer punto que se refiere más que nada a la productividad de los cultivos y a la estabilidad de altos rendimientos va muy de la mano también con lo que planteaba Jeffrey de la baja inversión en investigación agrícola que después Walter relativizaba a que en realidad en el sector agrícola particularmente no es tan baja y creo que además ha habido algunos cambios significativos que como todos los procesos de investigación para que haya resultados que a nivel productivo se vean por ejemplo la ANI para mí ha sido un proceso que se ha iniciado que puede llegar a a llevar a organizar mejor los recursos y a direccionar mejor esa investigación para que dé respuestas a las necesidades del sector productivo el segundo punto que yo me había notado y que va enrabado con el primero también es el tema de conservación de suelos que todos acá tenemos clarísimo que nuestro sistema agrícola no es un sistema demasiado fuerte y que bajo el sistema actual de producción con las rotaciones actuales promedio país que se están usando es un sistema que no es sostenible estamos estamos yendo hacia una degradación progresiva del recurso suelo y estoy hablando en general y me parece que la iniciativa del ministerio de hacer planes de uso y manejo de suelos obligatorios me parece que va a ayudar muchísimo a sincerar la realidad productiva de nuestros recursos a la potencial uso que pueden llegar a tener me parece que una vez que eso sea obligatorio digamos es muy fácil para el productor o para el agricultor para el que alquila el campo o para el que lo hace en campo propio es muy fácil dejarse llevar por la ecuación económica de corto plazo y pensar cultivo a cultivo en vez de pensar en un sistema y nosotros que si bien somos muy ricos y Jeffrey decía muchísimos países soñarían con tener lo que ustedes tienen de clima agua eso es cierto pero tampoco es la panacea se puede producir en forma sostenible en nuestros sistemas pero hay que invertir para eso la ecuación no puede ser solamente los costos de un cultivo llevados con margen calculando el margen sobre lo que va a producir ese cultivo porque hay que ver las cosas en un rango temporal más grande pensando que ese cultivo per se va a generar también cambios en el agroecosistema que tenemos que buscar compensarlos para hacerlo sostenible entonces a mí me parece que como política de Estado el hacer los planes de uso lo que va a poner es sobre la mesa cada vez que se junten un dueño de tierra con un agricultor o el mismo dueño de tierra si es él el que explota lo va a obligar a pensar en que va a tener que hacer otras cosas además de pensar en el margen económico del cultivo que sigue y eso va a dejar en evidencia que hay un montón de costos ocultos de nutrientes que se van de falta de cobertura falta de carbono y que eso lo podemos solucionar porque por suerte llueve mucho y por suerte tenemos un montón de cosas a favor pero para solucionarlo hay que invertirlo y eso a corto plazo y en el cultivo siguiente probablemente no tenga retorno y alguien tiene que pagar eso porque eso no es gratis ni el Estado va a dar un subsidio para el que plante o no plante o para el que cuide o no cuide eso tenemos que tener la responsabilidad de saber que lo tenemos que hacer y me parece que además la historia de este país donde está muy metido adentro de los ingenieros agrónomos la cultura de las rotaciones pasturas cultivos que durante muchos años dieron un marco de sostenibilidad a nuestros sistemas productivos que hoy ya no hoy ya perimieron es la verdad pero me parece que tenemos que buscar así como así como teníamos el paradigma de la rotación cultivos-pasturas antes tenemos que buscar un nuevo paradigma que nos asegure que vamos a poder seguir produciendo y conservando nuestros recursos naturales y el tercer punto que yo había anotado es el tema del riego que es un tema que en los últimos dos o tres años la verdad ha explotado a nivel del país porque nos hemos dado cuenta que con lo que vale hoy la tierra que multiplicó por 10 capaz el valor en los últimos 10 años hablando de las tierras agrícolas sobre todo nos hemos dado cuenta que invertir en guardar el agua que sobra en este país sobra es un decir que llueve a destiempo que llueve cuando los cultivos no la aprovechan si nosotros hacemos un solo cultivo por año evapotranspiramos 400, 500 milímetros y llueven 1200 cuando no llueven 700 en 60 días como en los últimos 60 días y si nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para aprovechar ese recurso que es el agua que ese no lo podemos comprar ni lo podemos traer otros países no lo tienen y no lo pueden sacar de otro lado nosotros lo tenemos tenemos la oportunidad de guardarlo y de usarlo como como un insumo más adelante cuando lo necesitamos y eso va también en línea de que sistemas donde el agua se usa como un insumo y es aplicada en los momentos en que la necesita va de la mano de sistemas también más productivos y sistemas productivos son sistemas más sostenibles así que yo no quería abundar mucho más pero la idea era resaltar esos tres puntos como factores que van de la mano del desarrollo y la sostenibilidad ambiental de nuestro sistema productivo gracias muchísimas muchísimas gracias Santiago Arana realmente teníamos previsto tener un poco más de volvura en el tiempo pero no ha sido tal porque bueno por un lado hubo mucho que compartir que introducir pero también han sido realmente muy interesantes los planteos de los panelistas vamos a compartir algunas de las preguntas que están llegando aquí Héctor nos plantea un asunto que se planteó tanto a Santiago como a Walter Uruguay incorporó tecnologías en el campo de la agricultura y la ganadería y la producción agropecuaria en general fue solo tecnología importada de países vecinos o de otros países o también hay tecnología local planteo esto pensando en los temas ambientales dice Héctor una pregunta bastante general y la respuesta va a tener que ser general yo no soy probablemente la persona más indicada para esa respuesta pero la la sensación que yo tengo es que en general la tecnología que yo veo por lo menos en el área de producción agrícola es la misma que hay en Argentina en lugares de Brasil capaz que Santiago tiene otra visión pero yo no en ese sentido no veo nada que sea particularmente desarrollado en el Uruguay cosa que no tiene por qué hacer malo yo hace 30 años cuando me fui de este país me fui de un país que producía mil kilos de trigo dos mil kilos de maíz y cuando volví el año pasado a jornadas de campo de alguna de estas empresas que mencionaba Santiago podría haber estado perfectamente en Estados Unidos en Alemania si hubiera estado en esos países no me hubiera dado cuenta o sea que me parece que lo que es adopción de tecnología en muchas de estas empresas ha sido espectacular y no necesariamente es malo que no haya habido nada de eso desarrollado en Uruguay lo que yo sí creo es que es que hay potencial para hacerlo y seguramente no quisiera entrar en mucho detalle pero me parece que donde sí puede haber un potencial más grande es en la parte de producción ganadera que es un sistema mucho más yo diría único o menos común en el mundo que lo que es la producción de cultivos creo que ahí hay un potencial muy grande Sí yo creo que la realidad es que ha habido una adopción de tecnología generada en otros países básicamente eso ha sido el modelo inicial en países donde si uno analiza agroecológicamente la diferencia sobre todo de Argentina respecto a acá la diferencia más grande es la distribución de las lluvias de países donde llueve muy poco en invierno y eso creo que ha generado un montón de problemas y donde hay menos pendientes que acá y suelos que infiltran más yo creo que ha habido desde el punto de vista del paquete tecnológico hay muchas cosas que se hacen muy bien en protección de cultivos sobre todo en fertilización creo que no estamos tan mal creo que donde todavía tenemos que dar nuestra impronta y donde tenemos que generar más conocimiento es en no tanto en la tecnología particular de cada cultivo sino en el sistema en cómo se entrelazan cómo se conectan los distintos cultivos en la rotación y en pensar de que no necesariamente todos los cultivos que hagamos en un sistema tienen que ser de renta tienen que ser para generar dinero sino que seguramente tengamos que estar pensando en cultivos que se hagan como un servicio ambiental yo creo que eso que es algo que es un un proceso que se está viendo que se está haciendo ya hace algunos años en algunas empresas con resultados más calentadores creo que eso tendríamos que copiar más quizás lo que hacen los australianos a lo que hacen los argentinos creo que tenemos mucho para desarrollar ahí en adaptarlo pero que tiene que venir de la mano de una toma de conciencia cultural del agricultor de que es necesario eso para poder perpetuar su negocio y ni que hablar del dueño de la tierra que tiene un activo que cada vez vale más y que es mucho más lo que puede perder si ese activo se deteriora que la plata que pueda sacar de un cultivo particular hay varias preguntas que están llegando respecto a temas más puntuales pero voy a animar a resumirlas Walter tú hablabas de cómo Uruguay está encarando efectivamente la adaptación al cambio climático y los recursos que se están aplicando para gestionar eso bien yo creo que sería interesante compartir con los asistentes cuál es tu visión sobre el digamos someramente el impacto que el cambio climático está teniendo en la producción porque se ha avanzado mucho en el diagnóstico son tendencias son cuestiones en realidad yo me acuerdo cuando los primeros diálogos que teníamos ayer en Ceragro con los temas del tiempo arrancaba a discutirse el tema del niño el impacto del niño como fenómeno climático global que en realidad no es un tema de cambio sino es un tema del impacto de las cosas globales que pasan en un punto del planeta y que tienen efecto en otro y bueno esta primavera ha sido bastante convincente para sacarnos la duda los que podíamos tener alguna duda pero respecto al tema del cambio climático ¿cómo ves que tiene impacto en Uruguay? ¿cuáles son las grandes tendencias? y por lo tanto ¿dónde poner el foco? digamos muy cortito pero el clima cambia a distintas escalas la mejor manera que he tenido yo mismo de entender esto es compararlo con precios yo no me voy a olvidar más una vez que vi en la revista The Economist una gráfica que mostraba el precio de trigo desde mitad de la edad media hasta hoy o hasta hace unos años y era realmente chocante ver que hoy o en ese momento el productor o pecuario estaba recibiendo algo así como el 0,5% en términos reales por kilo de trigo de lo que recibía en el año suponete en 1100 eso es cambio de precio a escala de siglos y es interesante después uno se puede acordar las décadas en las cuales algunos países querían proteger su propia producción y había subsidios y hubo décadas en donde los precios de los cereales por ejemplo tendieron a estar por encima de la media histórica debido a los subsidios esa es otra escala de variación la primera es una escala de siglos la otra es una escala de décadas y después está lo que pasa por ejemplo lo que pasó entre el año 2007 y el 2008 y entre el 2008 y hoy son picos de altas y bajas que a veces tienen amplitudes mucho más grandes que eso y eso es lo que podemos llamarle variabilidad de precios de un año a otro con el clima pasa exactamente lo mismo el clima hay cosas que lo hacen variar a escalas de siglos y eso es lo que se llama cambio climático últimamente los científicos de clima se han dado cuenta que hay cosas que hacen cambiar el clima en décadas y entonces por ejemplo en nuestra región a partir de los 80 empezó una etapa sobre todo en Argentina una etapa de mayores lluvias en verano y en primavera y eso permitió que hoy se esté plantando soja y trigo en la provincia de la pampa donde antes no se podía hacer más que ganadería la pregunta es si eso es un cambio que es de décadas y si va a volver a ver ahora décadas más bajas etcétera con todo esto lo que yo quiero decir es cuál es la importancia relativa de la variabilidad en esas escalas en el clima si uno estudia lo que pasó en el último siglo pongamos el caso de América del Sur hay un 10% 15% de todo lo que cambió el clima en el siglo que se debe a esos cambios que le llamamos popularmente cambio climático cambios graduales debido a lo que cambia la composición de la atmósfera hay otro 10, 15 20% que parece estar ligado a cambios por décadas décadas más húmedas décadas más secas el 70% de los cambios observados en el clima son los que uno nota de un año a otro 70% 60% entonces siendo práctico ¿dónde tenemos que poner el ojo? ¿dónde tenemos que apuntar? ¿en algo que cambia gradualmente y explica 10% de todos los cambios? probablemente no eso es importante saberlo es interesante pero lo que le afecta a la producción agropecuaria lo que afecta a la salud pública lo que afecta a la gestión de recursos hídricos es lo que pasa de un año a otro es como en el mismo año se pasa de una sequía a una inundación entonces el cambio climático es probable que magnifique eso que magnifique la variabilidad de un año a otro es probable que hayan en algunos lugares del mundo sequías más frecuentes y más dañinas inundaciones más frecuentes y más dañinas y eso en Uruguay hay algunos indicadores de que eso ha venido pasando el problema de ser riguroso estadísticamente es que hay relativamente pocos datos hay nada más que 100 años de datos en unos poquitos lugares de la región y es difícil concluir muchas cosas ahora lo que es muy claro es que hay un aumento en la variabilidad esta que hablamos de un año a otro entonces por eso el enfoque revolucionario que estábamos hablando que está empezando acá concentrémonos en eso concentrémonos en mejorar la variabilidad de un año a otro los eventos extremos y si el Banco Mundial y el BID pueden demostrar que hay un país en América Latina que está mejorando su adaptación al cambio climático basado en acciones de hoy eso créanme va a revolucionar la manera como se enfoca adaptación en el mundo gracias Walter Santiago y en cuanto a Río hay algunas preguntas que van en ese sentido preguntas que tienen que ver con los sistemas y tal vez son más de detalle técnico pero en una primavera como esta que pasa con esos proyectos que tú estás trabajando capaz que alguna gente dice no después de esto ya no riego más sí creo que el que piense así es porque no entiende para qué lo está poniendo la verdad que los sistemas de riego en Uruguay son sistemas de riego donde uno no está pensando por lo menos en los que estamos trabajando nosotros no está pensando en sistemas de alto aporte de agua por hectárea está pensando más bien en sistemas que permitan cubrir los baches que normalmente son relativamente cortos es difícil pensar no hay registro por lo menos de una estación de crecimiento de un cultivo que no reciba precipitaciones en Uruguay como si en otros lugares del mundo se diseñan sistemas de riego pensados para aportar toda el agua necesaria para el ciclo de cultivo la verdad que son agronómicamente mucho más simples los sistemas nuestros son sistemas que quizás con la tienen que buscar que la inversión fija en el sistema no sea tan pesada que su uso en forma ocasional no le cargue tantos costos que la haga inviable que también hemos visto sistemas instalados de ese tipo creo que acá la habilidad está en hacer sistemas lo suficientemente flexibles como para cubrir esos momentos en que los cultivos pierden potencial y dejar que nuestras lluvias normales si es que existen hagan al resto la verdad que nosotros la experiencia en estos 7, 8 años con sistemas dan que en promedio de los sistemas no se riegan más de 180, 200 milímetros por hectárea por año eso es poco es el 30% de los requerimientos de los cultivos porque el resto o viene almacenado en el en el suelo o lo aportan las lluvias y estos eventos de lluvia así como estos que estamos sufriendo ahora porque todos los excesos son malos si bien son un problema y alguien puede decir no esto para qué vamos a regar mirá lo que está lloviendo también son necesarios para generar el escurrimiento que permita llenar las represas entonces si acá lloviera en forma como como si yo pudiera las lluvias del año distribuirlas cuando yo quisiera no habría sistemas de riego viables el problema es que no llueve cuando yo quiero sino cuando llueve y en ese esquema la verdad que sistemas de riego que rieguen la mayor cantidad de superficie posible aunque sea con bajo milimetraje tienden a ser más eficientes en términos de grano producido por milímetro aplicado que en definitiva es la ecuación que a uno le importa porque es la ecuación económica que me va a permitir repagar el sistema tú habías expresado en el último congreso de la AIA que hay una incidencia clave en esto del precio de la tierra el gran aumento del precio de la tierra en Uruguay después Walter tal vez tú vas a comentar algo que puede implicar eso de punto de vista ambiental y del recurso pero eso había visado el riego como inversión indudablemente lo que pasa que cuando yo empecé a trabajar en sistemas de riego en el año 2003 2002 una hectárea valía mil dólares una hectárea en el litoral en Soriano en Río Negro una hectárea de buen campo hoy entre 8 y 10 mil vale una hectárea en esa zona del país en aquel momento pensar en hacer un sistema de riego eficiente y con todo costaba no menos de 1500 dólares o sea el dueño de la tierra se enfrentaba a la disyuntiva de qué hacer o me compro una hectárea y más una hectárea y media más de tierra o le pongo sistema de riego a mi campo y estabilizo la producción con un negocio agrícola que era peor o sea aún con menos retorno la la posibilidad de invertir en otra en otro activo era muy tentadora la verdad que hoy económicamente el que invirtió tal vez en comprar más tierra en ese momento le termina dando la razón la historia nadie tenía el diario el lunes ¿no? es algo parecido a lo que está pasando con los países que tienen procesos de desarrollo agrícola muy reciente como Colombia por ejemplo alguna zona de Paraguay donde vale mucho más desarrollar una hectárea para sembrarla que lo que vale comprarla entonces todo el mundo prefiere comprar más tierra antes que desarrollarla y eso no no permite que se desarrolle al mismo tiempo y hasta que la tierra no suba el suficiente como para que el mejor retorno esperado sea invertirlo en el campo que ya tengo y aumentar el margen del campo que ya tengo es difícil y en ese sentido creo que además el país ha tenido la política de inversión a través de proyectos de inversión y de exoneraciones impositivas creo que ha facilitado muchísimo la posibilidad de hacer inversiones en riego ahí si hay una política de estado que está ayudando a viabilizar un sistema que ya ha demostrado que económicamente es muy rentable un comentario muy corto yo creo que esto de lo que está hablando Santiago es parte de una cultura que yo creo que necesitamos desarrollar y es una cultura de gestión de riesgos en vez de una cultura de gestión de crisis esa pregunta es típica ahora que están lloviendo 700 milímetros ¿para qué compré riego? yo les voy a hacer una anécdota cortita en el tema de seguros nuestro instituto está desarrollando un programa de seguros agropecuarios en Etiopía Etiopía son productores en general son mujeres las agricultores 2 hectáreas 1 hectárea es ese nivel y entonces ahí se estableció un programa de seguros en base a índices climáticos que lo permite hacer accesible para gente tan chica como ellos resulta que uno de mis compañeros quien es que se encarga de la investigación en el tema seguro lo hemos estado cachando muchísimo porque desde que se puso el sistema de seguros en Etiopía ha llovido como nunca y entonces él vino con un testimonio grabado de una de estas agricultoras que para mí es espectacular es un mensaje muy sencillito pero define gestión de riesgos le preguntan a la agricultora eso mismo no se siente que está tirando la plata comprando seguro cuando llueve tanto dice no de ninguna manera desde que tengo seguro duermo en paz desde que tengo seguro sé que aunque venga un año seco no me voy a endeudar no voy a tener que irme de campo voy a tener que darle de comer a mis hijos y esto esto que está diciendo Santiago con el uso del agua o lo que está tratando de hacer este proyecto con la biodiversidad del campo natural o con el establecimiento de sistemas de alerta temprana lo que busca es eso lo que busca es cambiar esa mentalidad de decir tengo que saber cómo manejar las crisis relacionadas al clima a precios y aprender a gestionar los riesgos y eso es buena información tecnología intervenciones que transfieren riesgos o hacen menos vulnerables a los sistemas como el riesgo complementario yo creo que esto es parte de una mentalidad que es fundamental incorporar una nueva cultura que tenemos que tener que es la gestión del riesgo creo que con ese mensaje lo podríamos dejar pero hay un par de preguntas que refieren a un tema que siempre emerge cuando se plantea en el asunto del impacto del clima y es el vínculo de los rumiantes con la generación de gases y de efecto invernadero y como tú bien destacaste en el trabajo de Jeffrey Sachs hay una característica que es la rigurosidad y muchas veces cuando se habla de vacas en Uruguay se va más bien aspectos pseudo futbolísticos hay gente que está en contra gente que está a favor entonces me gustaría tu enfoque también someramente Walter de este tema porque obviamente tenemos en la ganadería un sector no solo clave económicamente sino emblemático ¿no? ¿cuánto tiempo hay? yo creo que este es un tema que se puede encarar de muchas maneras y digamos para un país como Uruguay no hay que ser ingenuo en este tema este es un tema que tiene una dimensión científica interesante que es lo que son las emisiones de metano de óxido de nitrógeno de la ganadería pero también hay un tema de barreras no arancelarias de precios que quiero justificar para que los productores de mi país produzcan en vez de ustedes entonces yo por eso te preguntaba desde el punto de vista científico es un tema interesantísimo este ahora no es ahí donde está el problema del cambio climático el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero es el sector de energía y hay un no me acuerdo de las cifras pero un porcentaje significativo del resto que está relacionado a la tala de los bosques no es ahí donde está el problema más serio que enfrenta la humanidad ahora en Uruguay la vaca está en el escudo el vacuno está en el escudo este es un tema clave para Uruguay y desde el punto de vista político y de negociaciones este yo creo que hay que tener mucho cuidado y por ejemplo cómo se negocian estas cosas se negocian contando cuánto metano están produciendo los vacunos y cuánto eso afecta la atmósfera del planeta o se compara cuánto metano se está produciendo por kilo de carne hoy comparado hace 20 años o por litro de leche o por kilo de vellón yo creo que en estos temas igual que en muchos temas ambientales hay que tener cuidado con el fundamentalismo y por ejemplo en una en un foro que tuvimos hace relativamente poco había una persona defendiendo a ultranza la producción de agricultura orgánica y es muy fácil de estimar que con producción de agricultura orgánica no se da de comer al mundo nos guste o no entonces la pregunta de esa persona fue a qué billón de personas querés dejar sin comer con agricultura orgánica yo creo que en estos temas hay que ser equilibrado hay que ser equilibrado en el tema concreto de emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería hay que ser equilibrado hay que ser inteligente hay que ver qué es lo que se usa para las negociaciones y lo que yo sé es que usar nada más que la cantidad de emisiones que se está produciendo en Uruguay en el sector ganadero es mala idea por ejemplo hay que tener mucho cuidado con concluir cuánto se produce con distintos sistemas de producción cuánto metano se produce olvidándonos de que por ejemplo el 70% del área es campo natural cuánto vale la biodiversidad conservada con respecto al kilo de metano emitido cuánto vale el tema bienestar animal en la manera como se produce carne leche y lana contra el kilo de metano emitido entonces yo creo que desde el punto de vista científico como les digo la cosa clave y el Uruguay está haciendo bien las cosas es tener valores nacionales cuánto es la huella de carbono cuánto metano se emite en distintos sistemas de producción y después me parece a mí que hay que tener inteligencia en lo que es negociación muchísimas gracias Jeffrey Sachs en su conferencia nos planteaba el tema de la investigación como una necesidad clave aumentar la inversión allí a propósito de eso queremos anunciarles que a partir de la semana que viene el lunes próximo del 29 de octubre al 1 de noviembre esa es la fecha se va a estar desarrollando la conferencia global en investigación agrícola y desarrollo aquí en nuestro país investigación agrícola para el desarrollo el G-Card así se denomina va a ser desarrollado en Punta del Este en el Conrad organizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el INIA con la presencia de un grupo muy importante de investigadores en agricultura de la región y también de otras partes del mundo institutos universidades centros internacionales que van a estar allí incluyendo para analizar las grandes tendencias de la investigación agrícola en Uruguay y en la región y también en todo el globo muchísimas gracias a Santiago Arana y a Walter Bethgen y a todos ustedes los invitamos a seguir charlando sobre los temas ambientales en el Brindis como es habitualmente y los esperamos ya seguramente para los 10 años de este ciclo el año que viene gracias por estar con nosotros gracias 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 por ver el video.